Hola, Hola a todos y bienvenidos como siempre al Rinconcito Creativo. Hoy vamos a realizar una manualidad que no es necesariamente de scrap, aunque desde hace bastante tiempo se está realizando y utilizando muchísimo en el scrap. Es un elemento decorativo que nos servirá para colocar encima de una mesa, de un escritorio, de una estantería o donde queramos ponerlo, y consiste en formar una palabra y la colocaremos sobre una madera y luego la decoraremos a nuestro gusto. En esta ocasión, como es para un encargo concreto, pues lo vamos a realizar de la manera que veremos ahora. No va a ser realizada con papel decorado, sino con pinturas, madera y algunos elementos más. Vamos a ver primero los materiales que vamos a utilizar y a continuación procederemos a realizarlo. Los materiales que emplearemos son un tablón de madera de la medida que creamos conveniente según el nombre o la palabra que vayamos a poner, un lápiz y una regla para marcar la medida, una sierra para cortarlo, una lija para lijar las imperfecciones y para las letras, diferentes letras de madera, en este caso yo tengo cinco porque son para formar un nombre, y vienen en blanco, lo que pasa que previamente ya le he dado algunas capas de pintura y por eso están de colores, pintura acrílica para pintarlas, un recipiente para hacer las mezclas, para pintar y luego también utilizaremos fieltro o diversos materiales para hacer algunas decoraciones. A lo largo del vídeo iremos viendo qué le vamos a poner y a lo mejor le agregaremos algún material más dependiendo de cómo nos vaya quedando. Así que manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es a cubrir nuestra mesa de trabajo, que aunque tengamos debajo nuestro tapete de corte es necesario protegerlo para que no se nos manche porque vamos a comenzar pintando las letras. En este caso yo tengo cinco letras que van a formar el nombre propio Jorge, que es la persona para la que irá esta manualidad. Ya previamente, como les comenté antes, le he dado varias capas de pintura porque como tarda en secar y necesita mínimo tres capas de pintura, pues previamente ya la he hecho. Entonces he dejado una de las letras para pintarlas con ustedes y el resto las he pintado, pero quiero lijar algunas imperfecciones y volver a darle otra mano. Así que lo primero que vamos a hacer es a pintar nuestra letra. Aquí tengo, por ejemplo, la letra J, que sería la primera que formaría nuestro nombre. La persona para la que va a este trabajo es un aficionado del fútbol y su equipo es el Barcelona. Yo de fútbol no entiendo nada ni me da exactamente igual un equipo que otro porque no me gusta, pero a esta persona le encanta. Entonces, como es del Barcelona, había pensado que podíamos combinar los colores azul y granate para formar el nombre. De tal manera que pintaremos la J de azul, la O de granate, la R de azul y así hasta acabar el nombre completo. Ya con eso ya estamos dándole el toque del Barcelona simplemente con las letras. Entonces vamos a empezar a pintar esta. Hay que tener en cuenta a la hora de pintar que hay que pintarla por todos lados, no solo por delante, porque la letra va a ir de pie y por lo tanto se va a ver la pintura por todos lados. Por lo tanto la tenemos que pintar por dentro, por fuera, por los laterales y por debajo también. Porque aunque no se vaya a ver, pero la tenemos que pintar toda bien. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque podemos tardar un par de días para pintarlas correctamente porque tenemos que esperar a que se seque por un lado para darle la vuelta y pintarlas por el otro. Entonces vamos a tener esas cosas en cuenta, que hay que hacerlo con antelación. Vamos a empezar por ejemplo con la pintura azul. La pintura que yo tengo aquí es un color que es exactamente igual. Es uno de los colores básicos que vienen en Crelando, de la marca Crelando del Lidl. Y es el color, es casi muy muy parecido, casi igual al del Barcelona. Entonces a estas letras les aplicaré directamente este color. Sin embargo, con el color granate vamos a tener que hacer una mezcla. Porque yo he hecho esta, sí es granate, pero tira bastante a marrón. Vamos a ver cómo vamos a hacer que nuestro color parezca más granate aún. Comenzamos entonces a pintar nuestra letra. Vaciaremos en el recipiente una pequeña cantidad de azul. Y con nuestro pincel vamos a pintar los laterales y la parte de arriba. Y cuando esté seco le damos la vuelta y pintamos por debajo. Humedecemos el pincel un poquito. Y comenzamos a pintar. Esta letra tiene un poquito de color marrón porque había hecho un experimento con las tintas Distress. Entonces por eso tiene esa ligera sombra color marrón. Vamos a cubrir esta parte. Hay partes de las letras que son más complicadas de pintar por la propia forma de la letra. Pero vamos rodando de manera que nos resulte cómodo. Aquí por ejemplo estoy haciendo el trazo diferente a como empecé porque me es mucho más cómodo por aquí. Dependiendo del efecto que queramos darle podemos pintar en una sola dirección, en horizontal, en vertical, combinando las dos. Todo va a depender de lo que queramos hacer. Ahora mismo voy a extender un poquito la pintura de forma horizontal. Y ahora por este lado también. Bueno pintar no tiene más ciencia sino simplemente pues le vamos pasando, vamos viendo como nos va quedando. Y siempre hay que tener en cuenta que si vamos a pintar una parte y luego lo vamos a apoyar sobre un papel o sobre cualquier superficie, pues tenemos que tener en cuenta que no esté pintado porque si no se nos mancha. Y ahora lo que podemos hacer es apoyarla para terminar de pintar esta parte de aquí y el lateral de abajo. Y la dejamos secar. Mientras esa se va secando podemos continuar con las otras. Si no queremos que se note tanto la pincelada, lo podemos pintar con un rodillo. Pero como va a llevar varias manos, luego no se notará tanto. Dejamos secar y continuamos con otra letra. A continuación pasaremos una lija por cada una de las letras para dejar un acabado mejor terminado. Entonces, pasaremos la lija sin ejercer demasiada presión. Lo vamos pasando por todas partes. Sobre todo aquellas zonas que veamos que están un poco más levantadas. Y por el interior también haremos lo mismo. Si vemos que tenemos dificultad para pasarla por esta zona, podemos utilizar un papel un poco más fino y pasarlo por aquí. Haremos lo mismo con todas las letras y después le pasaremos un paño por todas partes para quitar el polvo que resulta del lijado. Porque si no, nuestra pintura, al darle la siguiente capa de pintura, quedaría con unos pequeños puntitos que resulta de aplicar la pintura a los restos de polvo del lijado. Ya le he dado la cuarta capa de pintura azul a las letras que van en ese color. Y ahora lo que voy a hacer es, para la cuarta capa de este color, vamos a intentar conseguir un color mejor que este. Que parezca más granate, porque este está un poco, no sé si en la cámara lo aprecia, que aunque sí parece granate, pero tiene más tendencia a marrón que al granate en sí. Entonces pregunté, en una tienda de pinturas para la casa, me dijeron que para conseguir el color granate, la base que llevaba era color ocre. Y ese es el color que a mí me faltaba por añadirle. Ahora vamos a hacer la prueba, a ver si conseguimos el color granate, haciendo caso a lo que nos dijeron en la tienda de pintura. Bueno, al final la mezcla que nos dijeron con ocre, ha dejado las letras si fueran marrón. Entonces lo que he hecho, es intuitivamente ir añadiendo color hasta que se pareciera un poquito más al color que busco. Y de hecho yo creo que este se parece más al que busco que el otro, porque es demasiado marrón. Al ponerle el ocre, pues tira más un color teja. Porque ese tono que le da el ocre es más teja, pero no es teja al que buscamos. Es más que parezca color vino. Entonces le he añadido mucha más cantidad de rojo, de azul y blanco para que no esté tan oscuro. Y después de hacer varias pruebas, el color que he sacado ha sido este. Y es el que le voy a dar ahora a las letras. A ver qué tal nos quedan. Al final el color que conseguí por último, pues me gusta más el resultado que el anterior. Porque el anterior estaba como más tirando a marrón. Ahora no se aprecia bien, pero parece más granate. Vamos que con cuatro manos han quedado bastante bien. Ahora vamos a colocar las letras en el tablón a ver cómo las podemos organizar. En un principio el tablón es bastante grande. Entonces, para evitar estar intentando hacer muchos cortes, deberíamos aprovechar ya lo que viene cortado. En un principio podría parecer que con este largo, aquí se podrían poner las letras y cortar solo un lado de la madera. Pero ¿qué pasa? Que como son cinco letras, el nombre es bastante grande, queda demasiado justo. Entonces vamos a tener que ponerlo en horizontal. Cuando tenemos claro cómo queremos colocar las letras, haremos una marca en la tabla para ver por dónde tenemos que cortar. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es cortar la tabla por aquí, cortar todo este trozo. O sea, de aquí a aquí, quitaremos este trozo y por debajo cortaremos este otro. No se puede ver muy bien, pero vamos, que iría por aquí, por aquí. Y todo esto sobraría y el otro lateral también sobraría. Y luego, también hemos realizado unas marcas, dos rayas, entre las cuales tienen que estar situadas las letras para que entre cada letra haya la misma distancia y tengan la misma inclinación. Nuestra tabla, cortada a la medida, lo que haremos será lijarla para que queden los cantos más uniformes. Utilizaremos una lija. Y la pasaremos por toda la tabla. Una vez la hayamos lijado, le pasaremos un paño para quitar los restos de polvo. Como queremos que nuestra tabla parezca un campo de fútbol, vamos a pintar los bordes de la madera de color verde. Para eso protegemos nuestra superficie de trabajo para que no se nos manche. Y ahora, vamos a ir pintando todos estos bordes. ¿Por qué solo el borde? Porque ya para la parte de arriba tenemos planeado ponerle otra cosa, entonces solo vamos a pintar los bordes laterales. Y haremos lo mismo con los cuatro lados. Ya lo hemos pintado por los cuatro lados. Aquí vemos uno, el otro, este y este. Esta es la parte de abajo que no se va a ver, pero como siempre al pintar se mancha un poquito, con una toallita húmeda he quitado los restos de pintura. Ahora las dejaremos secando para continuar luego poniéndole el fieltro. Y aquí les enseño ya cómo ha quedado terminado. Algunos de los pasos no los pude grabar, porque como esto es un encargo y tenía bastante prisa, y la cámara pues hay que estarla descargando, entonces lo siguiente que hice fue cortar el fieltro a la medida de la tabla. Y luego dibujé el campo de fútbol con un lápiz y a continuación lo pinté con pintura acrílica blanca. Lo que pasa es que el fieltro absorbe bastante la pintura, entonces por mucha pintura que le des, no queda blanco blanco, sino queda un poquito más transparente. Al final, las letras se llevaron cuatro manos de pintura. Se pegaron con cola de carpintero, el escudo lo pegué con silicona caliente y la pelota también. Recomiendo que en vez de utilizar lápiz, utilicen jabón de marcar de costura, el blanco. Y ya luego los detalles. En principio, pues había hecho uno de goma eva, que era la idea, pero no me terminó de gustar. Y al final, Paqui tenía hecho un escudo del Barcelona y ella me dijo que me lo daba, porque los que conseguíamos por las tiendas eran muy pequeños y no lucían lo suficiente. Entonces, lo consulté a varias personas y les gustó más el escudo de Ham y una pelota que conseguimos como de juguete, pues la pusimos. Entonces, ya hoy lo voy a entregar y espero que le guste a su destinatario. Así que nada, muchas gracias por su atención y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso, un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!